En el día de la fecha, conforme a lo ordenado por la Fiscalía Especializada en Robo y Hurto Nº 3, se llevaron a cargo siete medidas de allanamiento. Estas medidas judiciales son al respecto de un hecho ocurrido el día lunes 15 del corriente mes y año en curso, cuando en horas de la mañana, aproximadamente a horas 9, ingresaron tres sujetos a un domicilio de Avenida Francisco de Aguirre Nº 10, donde funciona un expendio de gas envasado. Tres sujetos fuertemente armados se apoderaron de la recaudación que ascendía a la suma de 550.000 pesos. Luego de ello, el personal de la División Robo y Hurto realizaron una minuciosa investigación, lograron descubrir quiénes serían los autores de este suceso. Es una banda que no sería ajena a otros hechos que ya han ocurrido acá en la capital y también en el interior de la provincia, por tal motivo anteriormente ya se habría detenido a un hermano de uno de los detenidos en el día de la fecha, por un asalto a la avícola ocurrido hace un mes atrás en calle Italia, el 2400, donde también se llevaron una fuerte cantidad de dinero y en ese momento se detuvo a cinco personas. En esta oportunidad se detuvo a dos integrantes más de la banda, lo que estamos hablando de una banda numerosa, peligrosa, que ya habría, como les decía, actuado en otros hechos que se lo están investigando. A raíz de esta investigación y de los allanamientos llevados a cabo, se recolectó evidencia, con lo cual nos permitiría realizar nuevas medidas y nuevas detenciones que serán solicitadas a la Fiscalía Interviniente. Gracias.